He soñado mil noches decirte que ya no te quiero He querido buscar soluciones de triste recuerdo De un amor que se fue y que se ha convertido en infierno Que se ha echado a perder por todo el rencor y mi miedo No puedo más seguir con este amor porque ya no es verdad lo que siento por ti Estoy triste saber que no puedo decir que te quiero Como quisiera que me odiaras Encontraras otro amor que te haga olvidar lo que sientes por mi Como quisiera que encontraras Otros brazos que carguen tu alma cuando de cansada te sientas sin morir Quisiera que me odiaras para no decir que ya no te quiero Pero no puedo más seguir con este amor porque ya no es verdad lo que siento por ti Estoy triste saber que no puedo decir que te quiero Como quisiera que me odiaras Que encontraras otro amor que te haga olvidar lo que sientes por mi Como quisiera que me odiaras Como quisiera que me odiaras Como quisiera que me odiaras Quisiera que encontraras Otros brazos que carguen tu alma cuando de cansada te sientas sin morir Quisiera que me odiaras para no decir que ya no te quiero Oh, 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 oh Gracias.